Listo, pues si es tan amable y me acompaña al libro de Mateo, capítulo 6, Mateo 6, Mateo 6, del verso, versículo 25 en adelante, Mateo 6, 25 en adelante. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, como se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Dios, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si su Biblia tiene las palabras de Cristo en rojo, todo este capítulo está en rojo. Y todo el capítulo 5 y todo el 6 y todo el 7. Es Jesucristo, es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando directamente. No es una narración acerca de lo que Jesús dijo. Es Jesucristo mismo, así. Yo creo, hasta las comas están en rojo, ahí en su Biblia. Entonces, si Jesucristo es el que está hablando, toda la palabra de Dios es palabra de Dios. Aquí es Jesucristo mismo, mismo, hablando directamente. Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo se les llama el sermón del monte o el sermón de la montaña. Y precisamente obedece a una situación geográfica donde, pues a Jesús lo seguía mucha gente. Jesús sanaba a todos los enfermos. Jesús les daba de comer a las multitudes. Jesús les resolvía los problemas a todo mundo. A los buenos y a los malos. Ahí en las multitudes había mentirosos, había honestos, había ricos, había pobres, había de todo tipo. Y Jesús al enfermo que se le ofrecía lo sanaba. Jesús al deprimido que se le ofrecía lo levantaba. Y al que tuviera hambre le daba de comer. Entonces mucha gente seguía a Jesús. Y la gente seguía a Jesús y se agolpaba para oír a Jesús, para ver a Jesús, para obtener de Él las bendiciones. Entonces lo siguieron y en la ladera de una montaña se juntó una multitud. Y Jesús se sube a la montaña un poquito, bueno Jesús es el maestro. A Jesús nadie le gana en enseñar. Entonces Él se sube para estar visible a la multitud y ahí empieza a predicar. Nosotros hemos tenido el privilegio de estar en el monte de las bienaventuranzas. Y efectivamente es una ladera muy padre donde se presta mucho para lo que Jesús estaba haciendo aquí. Lo que Jesús trata en las bienaventuranzas son cosas sumamente importantes para nosotros. Por ejemplo, ahí en los capítulos 5, 6 y 7, en el sermón del monte, perdón, habla de las bienaventuranzas. Habla, ¿ha oído usted hablar del Padre Nuestro? Como la oración perfecta que Jesús nos enseñó, pues ahí está en Mateo 5, 6 y 7, ahí está en ese tiempo, en ese espacio. Jesús en este tiempo habla de la regla de oro. La regla de oro, haz a otros lo que quieras que te hagan a ti. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Jesús aquí habla del divorcio, habla de los homicidios. Y habla aquí en el capítulo 6, el que acabo de leer, el que acabamos de leer, de las preocupaciones. Las preocupaciones en el ser humano, cristiano, no cristiano, hijo de Dios, de la cultura que sea, son muy importantes de tratar, porque todos somos sujetos de padecer de esta situación. Entonces, Jesús aborda temas muy importantes, dijimos, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, el homicidio, el homicidio, la regla de oro, las preocupaciones. O sea, las preocupaciones tienen tal importancia que Jesús le dedica medio capítulo de la Biblia. Así que, ¿qué le parece si nos ponemos abusados para ver qué nos quiere enseñar Jesucristo mismo acerca de las preocupaciones? Parece que hay mucho, mucho, mucho que aprender, mucho que entrenarnos en el manejo de las preocupaciones. Las preocupaciones, busqué en el diccionario sinónimos, y las preocupaciones se parecen a intranquilidad, se parecen a angustia, ansiedad, estrés y afanes. Usted es una persona preocupona, este mensaje es para usted, es para mí. Una persona estresada, afanada, preocupada, ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Este mensaje es para nosotros. Las preocupaciones, según la Real Academia Española. Por cierto, este mensaje se titula, No te preocupes. ¿Cómo se titula? No te preocupes. No te preocupes. Es negativo, y es una orden. No te preocupes. Es una orden para mí, y cada quien la agarra para sí. La Real Academia Española dice que las preocupaciones son ocuparse antes de algo, de manera anticipada. O sea, ¿qué vamos a comer mañana? Pues mañana todavía no es. ¿Qué va a pasar dentro de cinco años? Híjole, si no sé ni mañana. ¿Qué va a suceder? Es preocuparse. Ahora, aquí está bien padre este asunto de saber qué es. Porque nuestra mente tiene capacidad infinita. Pero si esa capacidad la estoy ocupando en preocupaciones, en asuntos que todavía no suceden, ¿y quién sabe si sucedan? Estoy ocupando memoria, capacidad. Es como una computadora que la ocupo con cosas que no me van a servir ahorita. Nada más lo que va a restar es velocidad. Entonces, yo no actúo, no soy productivo en lo que tengo que hacer ahorita por las preocupaciones. Yo ahorita tengo muchas cosas que hacer. Tenemos muchas cosas en las manos. Tenemos muchas responsabilidades inmediatas. Como para estar ocupando memoria de mi cerebro, de mi CPU, en lo que quién sabe si suceda mañana, quién sabe si se vaya a presentar. Hay mucha gente que está muy preocupada por el fin del mundo. Yo no sé si nos vaya a tocar. Pero qué le parece si dejamos de preocuparnos por lo que va a suceder y nos ocupamos de lo que tenemos enfrente. Las preocupaciones son tan importantes de manejarse de manera sabia porque si no nos ponemos abusados, verá. Está lloviendo. Qué padre, ¿no? Eso es. La lluvia es un regalo de Dios. Le damos un aplauso a Dios por el regalo que nos está mandando. Oiga, invierno y ya prendiendo la refrigeración no se va, ¿vale? Es un regalo de Dios que nos va a ahorrar lana para la Comisión Federal. Es un regalo de Dios. Muy bien. Ahí le va para que se anime a ya dejarnos de preocupar. Ahí le va. Ahora, ¿qué son las preocupaciones? ¿O qué provocan las preocupaciones? Aquí traigo una lista. Y si usted ha tenido un síntoma o dos, abusados. Las preocupaciones disminuyen nuestra capacidad de resolver problemas. Entre más preocupados seamos, menos capaces y eficaces somos de resolver los problemas que enfrentamos a diario. La capacidad provoca cansancio mental. Perdón, la preocupación provoca cansancio mental. Las preocupaciones provocan dolores de cabeza, migrañas, insomnio, indigestiones, úlceras, trastornos cardíacos, vejez prematura, reumatismos, afectación de la tiroides, diabetes, artritis, iras, divorcios, serios problemas epidérmicos en la piel, serios problemas epidérmicos, granos, espinillas, alergias, urticarias, caries dentales, crisis familiares. En los ranchos me platicaba el señor Elizalde que para matar a los depredadores, a los animales que se comen a los venaditos, a los animales que se dedican a destruir, como los coyotes por ejemplo, lo que hacen las personas en los ranchos, se compran unos silbatos con sonidos de animalitos estresados, de borreguitos estresados, de vacas estresadas, de venaditos estresados y los animalitos estresados atraen a los coyotes, atraen a los malos, dicen este me lo voy a echar bien facilito, está estresado, está angustiado, está muy preocupado, entonces como está muy estresado, muy angustiado y muy preocupado, me lo voy a echar al plato. Los coyotes se van a donde están los animalitos preocupados. Los perros siguen y le ladran a la persona que les tiene miedo, porque el miedo, la preocupación, el estrés se huele y los perros si algo tienen bueno es el olfato. Y si yo voy pasando por una casa y veo un perro que nada más me está viendo feo, según yo, empieza mi organismo a secretar una sustancia, las glándulas hacen lo que tienen que hacer y el perro huele mi miedo y es cuando dice este me lo he hecho al plato. El diablo bien sabe a quien se le aparece, los coyotes bien saben a que animalitos se van a echar, los perros bien saben a quien se le van a ladrar. Entonces, a mí me conviene conocer todo esto, porque las preocupaciones van a traer los problemas, se van a agravar los problemas. En la Biblia hubo un hombre que se llamaba Job. Me acompaña al libro de Job que está a la mitad de la Biblia, al capítulo 3, verso 25. Job 3, 25. Este Job, este señor Job, después de Salmos, Job, antes de Salmos, este señor Job sufrió una tragedia impresionante, impresionante. De la noche a la mañana se quedó sin hijos, de la noche a la mañana se quedó sin casas, sin negocios. Una tragedia impresionante. Lo único que se salvó en la vida de Job fue su esposa. O sea, fue una tragedia completita. ¿Verdad? No, pues gracias a Dios que Dios le guardó a su esposa. Muy bien. A ver, ¿qué tuvo que ver Job en todo esto? Sabemos la historia. Sabemos que todo fue con permiso de Dios. Pero capítulo 3 de Job, verso 25. Está hablando Job. Lo que más temía, me sobrevino. Lo que más me asustaba, me sucedió. Me voy a quedar sin trabajo. Un día de estos me van a recortar. Ni lo mande Dios, pero es que la cosa está tan difícil. Me voy a quedar sin chamba. ¿Qué es lo que más teme? ¿Quedarse sin chamba? Como Job, pues se queda sin chamba. Ay, un día de estos. Mis hijas, mi hija, mi hijo que caigan en las drogas. ¿Miedo? Miedo, no. Preocupación, ¿para qué me sirve? ¿Cómo se titula este pedacito de la Biblia de Mateo 6? Que acabamos de leer. ¿Cómo dice ahí antes? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Gríteme a alguien, ¿cómo dice? De nada sirve, de nada sirve preocuparse. De nada, pero de nada sirve preocuparse. Y lo que me temo, de lo que me preocupo, pues no es adrede. Así es, eso sucede. A Job así le fue. A los coyotes, perdón, a las vaquitas. Ay, va a venir un coyote. Ay, no vaya a venir un coyote. Ay, pero si viene un coyote, ¿qué vamos a hacer? Pues viene el coyote. Ay, si este perro me ladra. Y si este perro me ladra y me llega a morder, pues me muerde y me ladra el perro. No se trata de miedos, ni de inseguridades, ni preocupaciones. Razones para estar preocupado, muchas. Muchas. El pasado nos preocupa. Los antecedentes, nuestros antecedentes, no me preocupan mucho. Perdón, pero mi preocupación resuelve mi pasado. No sirve para nada. Entonces, hay gente que vive preocupada por el pasado. Gente que vive preocupada por el futuro. Si me preocupo mucho por el futuro, ¿eso va a ayudar mi futuro? En nada. En nada. Hay gente que vive preocupada por los fracasos. Es que he fracasado en esto, en esto. Ya llevo uno, ya llevo dos, ya llevo tres. Y está muy preocupada por sus fracasos. El hecho de preocuparse por sus fracasos va a solucionar. Que ya no fracasar, no sirve para nada. Mucha gente vive preocupada por el que dirán. ¿A usted le preocupa el que dirán? A mí sí. Ahorita dimos, así como que, ¿cómo se dice? Como síntomas. ¿El que dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente? No. No. La recompensa del Señor son la riqueza, la honra y la vida. Para que yo sea honrado y reconocido por Dios y por los demás es una recompensa de Dios. No es una preocupación mía. Es una, la recompensa, la, el reconocimiento de los demás. Es una recompensa de Dios. No es una fruto de mi preocupación. Y, ¿alguien se ha preocupado en alguna ocasión por el dinero? Y ya ve que cuando nos preocupamos mucho, entonces, viene la lana, ¿verdad? Pues, para nada. Porque, ¿de qué sirve preocuparse? Uno, dos, tres. ¿De qué sirve preocuparse? Otra vez, ¿de qué sirve que nos preocupemos? De nada sirve preocuparnos. Si la preocupación atrajera la riqueza, fuéramos el país más rico del mundo. Eso estoy seguro. ¿Sí o no? Porque las mamás mexicanas son preocuponas. Es más, yo le voy a decir una cosa. Si usted, mamá, no es preocupona, usted está mal. ¡Qué irresponsabilidad! O sea, ¡qué conchudez! ¿Cómo puede estar usted tan a gusto, dormida, tan a gusto, hasta roncando, cuando sus hijos, quién sabe dónde anden? ¡Qué barbaridad! ¿Qué puedo hacer yo, en mi casa, mientras que no sé dónde están mis hijos? En alguna ocasión, hace muchos años, se fue una de mis hijas al cine. Entonces, yo sabía que estaba en el cine. Pero entonces, ¿como que a qué hora va a llegar? Entonces, marqué al celular y no me contestaron. Y marqué otra vez y no me contestaron. Tenía como 20 llamadas perdidas. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me pasó. Así como que en la preocupación enfermiza de un servidor. Mientras que mi esposa duerme a gusto, tan tranquila. Yo casi a punto de agarrar el carro e ir a todos los cines a ver a cuál habían ido para esperar afuera. A estar seguro. Preocupaciones sin sentido. Irracionales. Que le meto tantito cerebro y qué caso tiene. Esta predicación, esta conferencia es para mí. Yo espero que sea para usted. Los papás preocupones como que somos los mejores. No tiene nada que ver la preocupación con la responsabilidad. No tiene absolutamente nada, absolutamente nada que ver. Bueno. Conclusiones hasta aquí. Las preocupaciones no sirven para nada. Para nada. Ahí lo dice en el verso 26. Verso 26, sí. Fíjense. En las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni almacenan, ni graneros. ¿Dónde dice que no sirven para nada? Porque sí dice. ¿Perdón? No, no oigo. ¿26? 16. Bueno, por ahí dice. Las preocupaciones no sirven para nada. Para nada. Pues en el 27 dice. Quien de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida. No sirve para nada. Las preocupaciones no son la solución. Las preocupaciones matan, restan, destruyen. ¿Qué hago? Ahí van las llaves. Ahí van las llaves. ¿Qué hacemos? Con la bola de preocupaciones que son la causa de muchas enfermedades. Físicas, sociales, matrimoniales, de todo. ¿Qué hago? Número uno. Llave número uno. Establezca bien los valores en su vida. Establezca bien los valores en su vida. ¿Qué quiere decir esto? Dice ahí. No valen. No tiene más valor. Verso 25. No tiene más valor la vida que la comida. Habrá gente que está más preocupada por qué va a comer que por su vida. ¿Y qué vale más? ¿La vida o la comida? Pues la vida. Entonces, yo me voy a ocupar de mi vida. De la vida de mi esposa. De la vida de mis hijas. La comida. Mira, si no comemos 40 días seguidos. Hay algunas gente en la Biblia que lo hicieron y no les pasó nada. ¿Qué es más importante? Hay gente que se preocupa y enseguida dice. Más por la ropa que por el cuerpo. ¿Qué es más importante? ¿El cuerpo o la ropa? Entonces, me ocupo más de estar sano. De estar en forma. De estar saludable. De estar fuerte. Me ocupo de eso. Pues antes de preocuparme por la ropa. Mucha gente preocupada. Entonces, es cuestión primero de establecer valores en mi vida. ¿Qué vale más? ¿La vida o la comida? ¿El cuerpo o la ropa? ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué hago? Dice en el verso 233. Más bien. Más bien. O sea que. Mejor. Más bien. Más bien. Busquen primeramente. Número uno. Lo que tiene más valor. En nuestra vida. Es Dios. Es su presencia. Es Jesucristo. Es su palabra. Lo que vale más para nosotros. Lo que vale la pena invertir. Y sembrar. Y gastar. Es en su presencia. Es en su palabra. Más bien. Busquen primeramente. El reino de Dios. Dios vale mucho más que todo lo que yo estoy diciendo. No. Entonces. ¿Qué voy a hacer cuando estoy? Angustiado. Preocupado. A buscar a Dios. Llave número uno. Buscar a Dios. Buscar su presencia. Buscar su justicia. Buscar la paz que hay. En él. En su palabra. Vamos a hacer una pruebita. Si me acompaña. Por favor. Al Salmo 23. Vamos a suponer que sus hijos no han llegado. ¿Está bueno? Vamos a suponer que según usted. Anda con un marihuana y con un cholo. Vamos a suponer que su hija. Su hijo. Tiene 16 años. Y es la primera vez que anda con carro. Manejando. Y son la una de la mañana. Y no ha llegado. Pobre de nosotros que no nos preocupemos. Porque qué irresponsabilidad. Salmo 23. ¿Qué hago? Vamos a suponer que usted tiene muchas deudas. Y ya no tiene manera de pagarlas. Vamos a suponer que fue al médico. Y que así de entrada parece que es cáncer. O una enfermedad de esas horribles y espantosas. ¿Qué hago? ¿Puedo caer en insomnios, en estrés, en angustia, en miedos? Y morirme no del cáncer sino del miedo. Y morirme no de la falta de lana sino de la preocupación, de las úlceras, de las gastritis. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Número uno, establecer valores. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que me falta. Me falta salud, va a ser añadida. Me falta dinero, va a ser añadido. Me falta amigos, van a ser añadidos. Me faltan cosas, van a ser añadidas. Salmo 23. Si son las 12 de la noche y el hijo de 16 años manejando su primer carro no ha llegado. Una de dos. O nos preocupamos o buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Una de dos. Entonces, por allá en Mateo 6, treinta y tantos, dice que la gente dice, suelta la preocupación. Estoy muy preocupado, dice, dice las preocupaciones. Ni siquiera nada más las piensa, las dice, las confiesa. Y las palabras no se las lleva el viento. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar nuestra Biblia en el Salmo 23, por ejemplo. Y decir lo que le hace que quédito para no despertar a la señora que ella sí está durmiendo muy a gusto. O al Señor. ¿Está bien? Salmo 23. Empiezo diciendo, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Señor, Tú eres mi pastor. Tú eres mi director. Tú eres mi dueño. Tú eres todo para mí. Nada me falta. Parece que no tengo seguridad ahorita. Pero tengo seguridad. No me falta seguridad. No me falta confianza. En verdes y delicados pastos me hace descansar. En ti está mi descanso. No voy a descansar en lo bien que maneja, en las buenas compañías, en con quien anda, donde está. Mi descanso está en ti. Y nos seguimos. Junto a tranquilas aguas me conduce. Jesucristo, Dios, es la única fuente de seguridad, de paz, de tranquilidad, de descanso. Le seguimos. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Aún si es cierto que anda en medio de quién sabe quién y con quién y a dónde y balas perdidas y lo que sea, pues ni modo. Ya está, ya anda en la calle, yo no sé por qué. No tiene caso, no me entendieron, no me hizo caso, se fue sin permiso. Lo que sea. Aún si anda por valles tenebrosos, no tengo ningún miedo. No temo peligro alguno. No temo, sí hay peligros, pero no le tengo miedo. Porque el miedo no me sirve para nada. Nada más, ahora sí, me va a afectar a mí. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza y has llenado mi corpa a rebosar. Me encanta el verso 6. Dice la reina, versión reina valera. El bien, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente. ¿Sabe que la lana es para que me siga a mí? La lana es un bien, el dinero es un bien. Si el Señor es mi pastor, acá está mi pastor. Acá está mi pastor enfrente. Ahí está el Señor. Si el Señor es mi pastor, me agarro de Él, nada me faltará. En verdes y delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas tranquilas me descansará, me reposará, me conducirá. Allá está el bien, allá está la lana, allá está el empleo, allá está la salud. Y cuando yo voy atrás del Señor, porque busca primero el reino de Dios y su justicia, su paz, su gozo, su seguridad, su confianza. Y todas las demás cosas ahí vienen a pegarse, van a ser añadidas. Ahí viene el dinero que falta, ahí viene la salud que falta, se me pegan a mí. Cuando yo ando atrás de algo, se pela más fácil. Como que corre. Si no, pregúntele, por ejemplo, a una muchacha o a un muchacho que anda atrás de una muchacha. Entre más anda atrás de la chamaca o atrás del chamaco, el chamaco, la chamaca parece que corren, se hace adrede. Pero cuando ese muchachito o esa muchachita, en ese caso, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Qué es más importante? Dios es la persona más importante en nuestra vida. Así que, ahí está la llave número uno. Y Salmos. ¡Wow! El Salmo 91, por ejemplo. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Podrán caer mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha, pero a mí no me va a tocar. ¿Está preocupado usted por la seguridad en Hermosillo? ¿Sí supo que hubo una balacera un día de estos, el miércoles pasado? Y muertos por aquí y muertos por allá. Pues hay que preocuparnos un poquito, ¿verdad? ¿De qué me sirve preocuparme? Me voy a ocupar de buscar a Dios, de habitar en Él, de platicar con Él, de estar con Él. El que habita al abrigo del Altísimo, se acoge a la sombra del Todopoderoso. Podrán caer cinco mil de este lado o mil de este lado y diez mil de este lado, pero a mí y a mi familia no nos va a tocar ninguna bala perdida. Absolutamente nada. ¿Está bueno? Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Él es el que perdona todos mis pecados, todas mis iniquidades, borra todo mi pasado, me hace nuevecito. ¿Está usted preocupado por el pasado, por su buro de crédito? Hasta eso lo puede, pero lavar completito. Preocupado por el pasado, se lava con la sangre de Jesucristo. Preocupado por el futuro, se cubre con la sangre del Cordero. Preocupado por el presente, me meto a la sombra del Todopoderoso. Entonces, la llave número uno, establece valores, establece valores. ¿Qué vale más? Pues la presencia de Dios, Dios en nuestra vida. Llave número dos, ya con esta prácticamente terminamos. Ejercite su mente de manera productiva. Ejercite una mente productiva. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Vamos, por favor, otra vez a Mateo, Mateo 6. Verso, donde dice que los paganos andan tras estas cosas. En el verso 31. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Una mente productiva. No vamos a perder el tiempo preocupándonos entonces. Y si no nos vamos a preocupar, ¿qué vamos a hacer? Buscar a Dios. Y cuando estemos con Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues dice que Dios sabe qué necesitamos. Está bien, Él sabe qué necesitamos. Y si sabe entonces, ¿para qué le pedimos? Pues por eso. Es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Cuando buscamos a Dios, en lugar de andar buscando las cosas por aquí, por allá. Señor, necesito un mejor trabajo. Tú sabes que lo necesito, pero yo en este momento te pido un mejor trabajo. Mira, en lugar de estarme preocupando, que no hay empleo, que están cerrando, que están corriendo, que Estados Unidos está peor, que lo están echando para acá, ¿y ahora qué vamos a hacer? En lugar de eso, el Señor es mi pastor, nada me falta. Señor, te pido con todo mi corazón un buen empleo, que tú sabes que necesito. Y punto número tres, para una mente productiva, a meter solicitudes, ¿está bueno? A meter solicitudes de trabajo. Señor, te amo con todo mi corazón. Tú sabes que necesito un trabajo, te pido un trabajo, a meter solicitudes. Señor, te amo con todo mi corazón. Tú sabes que necesito que me sanes de esta diabetes. Sáname de la diabetes. Te amo con todo mi corazón. Sáname de la diabetes. A comer frutas y verduras, a comer lo que diga el médico, a hacer ejercicio, a checarnos, a hacer lo que tenga que hacer. A llevar una vida ordenada. El orden, la disciplina, ahuyenta las preocupaciones. Si estamos preocupados, porque no encontramos algo, hay que tener orden, pues, en la casa, en el escritorio. Hay que saber dónde está, ordenar las cosas. Un escritorio ordenado, ahuyenta las preocupaciones. Una cartera ordenada, ahuyenta las preocupaciones. Si usted y yo tenemos una alimentación ordenada. Desayunamos como reyes, comemos como príncipes y cenamos como mendigos. Así se dice, ¿verdad? No tenemos por qué preocuparnos por la salud. Si comemos como Dios manda, si hacemos ejercicio, hay una preocupación menos. Pero si no desayuno, como, como, si desayuno como mendigo, como, como príncipe y seno como rey. Preocúpese, digo, no sirve para nada, pero, pues, está como más justificado. Primero que nada, no va a poder dormir, está bueno. Porque el aparato digestivo, pues, empieza a hacer su trabajo. Entonces, son las tres de la mañana y todavía anda batallando con aquella, con aquel steak completito que se aventó. Con aquel chamoy no haya que hacer el estómago a las dos de la mañana. Entonces, es cuestión, Dios hace su parte. Yo, lo que me conviene hacer muy básico con las preocupaciones, entonces, número uno, buscar a Dios. Buscar a Dios, su presencia, platicar con Él en los momentos de preocupación. Ahora, estos momentos se facilitan un muchito, un mucho en privado. Busque un lugar, busque un cerro, un parque, una oficina, un cuarto, su sala, solito. Señor, te amo con todo mi corazón. Te necesito. Me urge tu presencia. Me urge que me animes. Me urge que me des seguridad y confianza. Descanso. Necesito esto. Necesito esto otro. Y hacer lo que tenga que hacer. Mucha gente muy preocupada. ¿Por qué va a comer? ¿Y qué se va a poner? Y tú ve a los, a los supers, a los que están de moda, al Costco, al Samsung, a Walmart. Los carros panos. Pidiendo gracia y misericordia. Pido hasta lo que da. Y tú ves de pasadita. Señor de mi vida. Señor de mi vida. Y yo veo también que por muy preocupados que hemos estado por, porque, ¿qué va a pasar con la situación? Como que a nosotros nos ha afectado, ¿verdad? Porque vamos a lo ancho y a lo largo y a todo. O sea, comida no ha faltado. ¿Alguien se ha preocupado por la comida? No ha faltado nunca la comida. O sea, nos preocupamos por cosas que no, que no tienen caso. No vamos a andar entonces atrás de las cosas. Vamos a hacernos el propósito de buscar a Dios. Hay muchas facilidades para buscar a Dios. Muchas, nosotros tenemos unas facilidades impresionantes. Levante por favor su Biblia. Trae Biblia, levante su Biblia. Si la trae en el iPhone, en la computadora. Este libro está prohibido en muchos países. En Cuba usted no puede traer este libro. Lo fusilan. En la India lo cortan en pedacitos. Nosotros tenemos la Biblia. Y la Biblia está llena de promesas. Está llena de seguridad. Se está usando mucho ahorita para quitar las preocupaciones, las terapias. Yoga, por ejemplo. Relájate, la relajación es muy buena. Es muy buena. No es suficiente, no alcanza. No alcanza. Está usándose, por ejemplo, filosofías como el Feng Shui, por ejemplo. Para que tú duermas tranquilo. O sea, se te espanta el sueño, el insomnio, las preocupaciones. Y te va como en feria y todo te está saliendo al revés. ¿Sabes por qué es? Es que no tienes bien orientados los muebles de tu casa. Porque deben de estar hacia el norte las cabeceras. ¿Cómo duermes? ¿Tu cabecera está para el sur? ¿Para dónde está el sur? ¿Para allá está el sur? ¿Con qué razón estás? Estás patas para arriba, pues. ¿Cómo te va a ir bien? Orienta tu cama hacia el norte y vas a ver. ¡Qué maravilla! Hay tantas preocupaciones, tanto estrés que abundan las terapias de relajación, abundan las terapias de meditación, abunda todo eso. Y cada día va a abundar más los psicólogos. La persona que está muy preocupada, muy agobiada, ya está enferma, hace una cita, le cobran de 500 para arriba. Se sienta, así como en las películas, muy a gusto, a contar su vida. Lo único que necesita es hablar. Y yo lo único que necesito es hablar. Pero puedo hablar delante de Dios. Puedo desahogarme con Dios. Puedo llorar con Dios. Puedo patalear con Dios. Puedo reclamarle a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Mejor que el yoga. Mejor que la meditación. Mejor que el feincho. Y mejor que todo. Es la paz que viene de Dios. Está garantizada. Lo que estoy hablando aquí también se está usando mucho. Para bien se le ha llamado teoterapia. Terapia de Dios. Un salmo. Cómase un salmo diario. Tráguese un salmo diario. Tráguese ahora el que le toca el 15. Mañana el 16. El 17. Un salmo. Un versículo. Y así como comemos, desayunamos y cenamos. Una porción de la palabra de Dios. Que nosotros las tenemos de todas, todas. Facilito. Regalado. Gratis. Entonces. Va a haber. Va a ver si no va a cambiar nuestra vida. Para Jesucristo. Era tan importante tratar este asunto de las preocupaciones. Parece tan frívolo. Pero en el sermón del monte. El sermón de la montaña. Le dedica medio capítulo. A hablar de las preocupaciones. Conclusión. No se preocupe. Y dice. Mañana va a tener sus propios afanes. Así que mañana Dios dirá. Mañana nos vamos a ocupar de lo de mañana. Hoy nos ocupamos de lo de hoy. Y en medio de todo eso. De todas las crisis. De todas las dudas. De todas las inestabilidades. Buscar a Dios. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma. Nuestra mente. Y nuestras fuerzas. Y si lo buscamos. Lo encontramos. Y si lo buscamos. Lo encontramos. Y nos da la respuesta. Si nos da la seguridad y confianza. Y usted. Después. Usted y yo. Después de entrar. Cinco minutos. Diez minutos. Exclusivos con Dios. Para nada salimos igual. Entramos tirados. Y salimos. Levantados. ¿Está contento? Entonces. No nos vamos a preocupar. ¿Verdad? Pero hay que entrenar nuestra mente. Cada vez que usted. Este preocupado. Hay que poner orden acá. Hay que poner orden. No hay que dormir con pendientes. Con pendientes. No se puede dormir. Los pendientes. Son los aretes. De las señoras. De las muchachas. Señoras. Ustedes pueden dormir con aretes. Con arracadas. De este vuelo. ¿Verdad que cuando se acuestan. Se quitan los pendientes. Y los dejan a un lado. Para dormir a gusto. Así se hace en la noche. Para dormir a gusto. Hay que quitarse los pendientes. Y una manera muy sencilla. De quitarse los pendientes. Es agarrar una libretita. Mañana tengo que pagar. La comisión federal. Mañana tengo que. Felicitar a fulanita. Porque es su cumpleaños. Mañana voy a recibir. Mañana voy a hacer esta comida. Bajamos los pendientes. De la cabeza. A un papel. Y te acuerdas de mí. Después de darle gracias a Dios. Si no duermes. Mejor sin pendientes. Que con pendientes. ¿Está bueno? Listo pues. Vamos a ponernos de pie. Un momentito. Muchas gracias. 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 Gracias.